¿Cuál señora, mano? Así, en forma genérica. ¿Señora qué? K. El misterio ha sido revelado en torno a quién sería la famosa señora K, luego que un colaborador eficaz diera cuenta de presuntas reuniones entre el juez supremo César Inostrosa y la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori. Inostrosa Pariachi reveló por primera vez que la señora K que se escucha en un audio no es la lideresa del fujimorismo, sino el congresista Miki Torres. César Inostrosa indicó que cuando fue a la reunión para encontrarse con la señora K, pensó reunirse con una mujer. Sin embargo, se dio con la sorpresa que era el parlamentario del bloque naranja. La señora K era Miguel Ángel Torres. Hay que preguntarle por qué no digo eso. Hay que preguntarle por qué no digo eso. Pero usted sabía que se refería al señor Miguel Ángel Torres cuando decía la señora K? No, pues, porque me sorprendió cuando ya lo vi. Cabe señalar que según el colaborador eficaz se realizaron dos reuniones. En la segunda, el interlocutor sería Miki Torres, pero en la primera podría ser Keiko Fujimori. Sin embargo, el suspendido juez cuestionó esa versión. Él dijo que yo le contaba. Yo le contaba algo privado. En su caso de que me le venía, no podía contar a nadie. Cabe recordar que el parlamentario Miki Torres admitió que se reunió con César Inostrosa en una oportunidad y que conversaron sobre el proyecto de ley del financiamiento privado a los partidos políticos, pero que este encuentro no constituye ningún delito, según su versión. Estas declaraciones se dan luego de que un colaborador eficaz declarara que Keiko Fujimori sí se reunió con Inostrosa y que posterior a esto, cuando Antonio Camayo estaba en Tarma, recibió una llamada del parlamentario fujimorista Miguel Torres, quien también le solicitó reunirse con el polémico magistrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!